El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitará Turquía este viernes para mantener conversaciones con el presidente Tayyip Erdogan sobre el acuerdo de grano del Mar Negro y los acontecimientos en la crisis de Ucrania. Turquía y Naciones Unidas mediaron el año pasado en el acuerdo que permite la exportación de grano y otros productos agrícolas desde los puertos ucranianos del Mar Negro. Rusia contraría algunos aspectos de su aplicación amenazado con no permitir su renovación más allá del 17 de julio.